ok amigos bienvenidos al canal de sus amigos de útiles bienvenidos a este partido me gusta gameplay que se viene a continuación de lo que es este FIFA 20 en estos guaniquíes de la WF Europa League a los famosos Wolves contra Sevilla espero lo que ustedes les agrade bienvenidos al canal bueno aquí hubo lo que es de entrada protocolaria más bien dicho de estos tracks aquí en el estadio comentarios de partido Fernando Paloma era que bueno hubo lo que es esta manciada y disputa la copa europea que todos los equipos europeos pelean por ella para ser un gran ordenador o sea que tenía mucho reconocimiento aquí los de estos cuates que son los chicos de Sevilla contra los chicos de vuelves ok bueno aquí usa Raúl Jiménez y a Trauret y al otro cuate bueno este es lo que se viene el nombre más pronto porque no conozco mucho los que son los jugadores ingleses ok la Premier League tiene lo que es en este partidazo ok viene en representación de Inglaterra a jugarse este ansiado partido ok para ir porque están en las cuartos de finales ya se van a ir a disputar lo que es este partido muy este pues ahora sí que muy importante para que puedan avanzar ok bueno amigos ya hubo un momento para los chicos de Sevilla los chicos españoles también vienen de un este pues si de una campaña de una temporada muy buena que también les dejó un buen lugar en la en lo que es el torneo de la Liga Santander que vamos aquí lo que es el Fair Play pues con limpio amigos están ahí muy concentrados ya listos para disputarse este partidazo que vamos a jugar a continuación amigos pues bueno vamos a hacer la presentación de estos cracks y a ver que tal les parece ok bueno ok que tal pero me esté viendo bien ahí como está un poco concentrado a ver si estamos ahí viendo bien aquí estoy un poquito viendo la pantalla pero aquí no tenemos la formación y como dicen del dicho al hecho hay un otro hecho como una formación también de la pizarra al juego hay que pasar por los jugadores 5 del corno de Finchon aquí en la alineación de los 2 veces habrá que ilusionarnos con la posibilidad del equipo de Sevilla Tomás Vázquez Gómez Ocampo Venegas Navarro Y en media cancha tenemos a la izquierda regular, Diego Carlos, Gómez, Navas en la defensa, ¿ok? La tienda lateral derecha de Navas, ¿ok? Bueno, aquí ya estamos a punto de disputar este partido, bienvenidos al final. Vamos a ver, este es el simpatazo inicial y aquí venimos los ofensivos de Sevilla y Madrid. ¿Qué tal el balón? Ah, ¿dónde van cracks de los Walves? ¿ok? ¿Quién es este cuate de Jiménez? ¿Quién? ¿Dónde es Percy? ¿Dónde es Percy? ¿Dónde es este güey? ¿Qué onda? Por más que nos barremos, no podemos quitarle ese balón, ya vienen fuertes esos cracks. ¿Qué onda con esas jugadas? Nos están arrollando muy peor. Y quítasela, 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 trae la playerita. Ah, sí, 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 sí. Muñoz Una bonita de Rodrigo. Es el corner, peligrosísimo. Vaya, ¡qué buena patada ese güey, qué defendida! Esta, estaba Chief следuando de la defensa. Y yo aquí. Me vio el Lup. La bien. whip the hero, tiene que no fuertemente llevar el balón. Quién es? Viene Rig quieren. Hay, bonita de Bilón, ¿qué que pasa? ¿Le falta Свails sint warum? ¿Qué pasa? Which family, commercial atacs sobre Lucky Star Trek, defiende mucho, no creo, no creo, habrá que ilusionar. No, no lo dejen pasar, hermanos, no, no, no No, 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 no No, 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 otra vez no Ok, ahí está, la tenemos, cimientos, bien, buena salida Ah, otra vez ese rechazo de nuevo No, no, su porterazo, eh Se fijó el portero Es un cornel otra vez No, no fue cornel Hubiese sido cornel, pero fue ganas de jugador El portero no sabe a quién mandársela Ocasio no problema la salida Pero viene este cótete, viene el bombe con tu campo Tu campo, viene una de corte, okey, perfecto, ole Ole, ole crack Ole, ole, ole crack Ok, bueno, ole, ole crack Ok, vamos con las patitas de chichuilotes Abre, con los puertos de todo, bueno, oye, oye Y luego, oye, cerca, miro, si, tienda Y luego, tienda, digamos Ok, si, aquí te tuvo, tranquilo que tendrá otro Bueno, no lo dejes que sabe si lo vamos a proteger, miento no, 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 no otra vez, yo no la puedo quitar que burlada, ese cuate es un crack ay no la vas a la mosca, arruina no, quítasela, se alquiló aquí, se viene, se partidó Uy, bórrelo, ya se cuesta, fui la victoria, no manches, ah, perfecto, qué fiesta, se merece una chela para ver, salvado, no sé, de quién, búrlalo, 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 cuás, ah, otra vez la tenemos, ok, ya lo viste, bueno, buena comida, y luego, cuás, no manches, cuás, otra vez la tengo, hay un pincel, no, 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 cuyan todos, un montón, un montón, un montón, un montón, ahí está, el pincel y el pincel, hay un montón, para poderlazar a la casita, qué buen pase, no manches, una recuperación de este, otra vez ya buscándola ya fue la onda bueno aquí hubo un recorte otra vez otra gambeteada recuerdas como me la como la domino me dicen el dominó de que domino los balones vamos por dominó no 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 pues no te recuerdo cae la playera me estoy intentando por el costado luego Ruben Neves no 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 porque esto les mencionaba que lo estamos dando en modo de leyenda tiene dificultad porque se complica bastante vaya otra vez lo voy a hacer voy a hacer voy a hacer vamos a comer papá buen pase hijo de su tu árbitro amarilla amarilla por favor no se hace así si hijo es que les dije se un truado de forma ni horrenda ha querido partir la pierna ese malvado quítale por lo menos este amarilla ya al menos es preventivo no? para que no se pase de bien si no como dice no se devuelve bájale devuelve bájale devuelve la crack ay 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 no puede ser no 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 esta fase si lo tenemos todavía de nosotros todavía han llegado muy bien a quedarse con la pelota que buen recorte otra vez la tenemos aquí con este coche de regulon regulon con quien? con Jordine lo ha salido aquí en Maldix bueno que fue nuestro saque de lateral izquierdo bueno ... y luego el Show de Jiménez púralo ahora lo que le fue que la salida es un trastro le va a cortar hacer lo suena a los sevillanos así que con el 15 Millano aquí está con el equipo de Sevilla que bueno, si negociando bueno, vaya bueno metió la pierna fuertemente acá con él viene, 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 gol, gol yes, chicos, hemos hecho el gol se pone en ventaja con ese golazo amigos, vaya, nadie lo podía creer no se podía esperar otra participación tan amena de esos cracks ya que Sevilla se pone adelante toda la fusión está en 70 es un logro histórico y bien, inicia lo que es la semifinal vamos a escuchar con el equipo de Sevilla a ver si lo agarra para llevarlo a cualquier lado menos la cancha de fútbol otro equipo de Sevilla y es que seguimos con el partido 1-0 perdieron la pelota veniga veniga otra vez ahí se espera a su compañero que esté desmarcado bueno, ya lo había desmarcado le costó este cuate vuelve a estar con veniga otro veniga con este cuate de gómez veniga con quien este hace otro recortito otra gambeteada aquí de agrandallera el cuate de 66 porque va a seguir como controla el balón eso es mejor que Messi es mejor que Messi es mejor que Messi no hace falta que Messi es mejor que Messi que parece muy normal no es mejor que Messi ese era el de Messi es un famoso Messi ah que el gobierno es el de Schleswig de un poquito factor es el de lugar uno que por ahora está mal grita no se que está pasando está bajando de intensidad creo que termina el primer tiempo vamos directamente vemos lo que es la ay este coche tiene más pero bueno, no pasa nada, de todas formas van perdiendo que tengan más el balón, nosotros somos cracks ok y a mí me dice que te quiere decir que me va a meter y yo tengo un calveteo de asensuado que yo compro el balón ok, luego este cate quién es es Navas, Navas con quién con el campo, pero se anticipó a mí los chicos de Valle de World Wars viene de Jota, burran a de Jota métanle la pierna, jalan las niñas que no se adelante ay, 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 ay otra vez con el portero o que buen pase ay, no, no lo dejen no, no lo dejen no lo dejen, no lo dejen no puede ser, bueno ok, perfecto esta defensa esta defensa se merece unas chelitas bien frías ahora está bien inspirada ay, ay si, 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 si ahí está, ay, no, puede ser no, no, se lo fue a mí qué oportunidad me acaba de perder este cuate no lo puedo creer pero bueno, no pasa nada listo, lo que quítase el Valle listo ahí va a ser ese cuate listo a meter al viento, 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 viento ahí está ahí está ay ya, tal vez no un mal pase se lo hizo con ese pasecito voy a hacerse trato el punto de desecho en la técnica entonces hay que hacerse una media tutoría como se hace en ese poquito sobre todo lo que ve ya en el juego ya ve que esta, una parte de la que son los movimientos sábiles Es cosa de ponerse en trenado para hacerse bien el crack El entrenador que trata de levantar el resultado por un cambio La revista hace la vuelta La revista está aquí Este cuate la tiene Di María, no existe cual Di María Di María es de PSG ¿Qué te pasa? Ocampo Ocampo con Navas Navas Ya lo vi en el marcado Perfecto, perfecto, perfecto Gol, gol, gol Gol Que tardaste, crack Que tardaste, crack Ya no, tranquilo Queda todavía media hora el compromiso Ahí estás, casi Casi No, 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 ahí está, perfecto Viene la salida Viene los chicos de Sevilla, otra de Sevilla con quién No campo, Candade desmarcado Vanega Vanega hacia arriba otra vez a este cuate Qué pase, qué pase magistral Este cuate se está volviendo un héroe Es un héroe, es un héroe, gol, gol ¡Gol! ¡Increíble, amigos! Vaya que se ha vencido este crack Vuelve, ese famosísimo Ocampo Vaya, qué genialidad de actuar de Alcambio A ver si pasa la reflexión A ver si la grabamos la reflexión Exactamente, vean, qué genialidad Fue un recorte No es cierto, fue el recorte Ya lo vi nomás ahí Pensando que el postre se iba a lanzar Y dijo, para acá, a la izquierda Para el palo derecho, izquierda nos dio mucho No me cabe la menor duda de la satisfacción Que se ve en el banco Ahí lo vi un chico, su Lucas Ocampo Que es una escena romántica Y con esto la pizarra 2 a 0 No sé si no, el director Teinco Se le está saliendo a las manos Es que no contigo, con nuestro director Es otro show, ¿no? Ok, le va, aquí perfecto Aquí listo, ya vimos este corte Este es un crack, vino Ocampo Otra vez el autor del gol, vino Ocampo Vino Ocampo, ok, si piénsate No, el corte está poniendo más fuertes En la defensiva, pero cuál fuerte El corte como revuelva, bien perfecto Se acaban de bajar un, fuera de lugar O una falta, no sé qué fue Aquí son las escenas de golpes Un estilo, bueno, este, están abajo Y piensan que con un cambio van a poder hacer Bueno, aquí dejamos al Sergio Escudero Sergio, bueno, dice, no fue Sergio Escudero Ok, vamos a ver, hay que cubrirlos No, va de estar, te lo avisa Vamos a ver, vamos a ver Perfecto, ay, mete el cuerpo Ya lo tenías Daniel Podense ¿Venga? Me explica cómo regalan una pelota así, por favor Ahí está Perfecto, ¿viene quién? Qué buen servicio Ay, cerca chicos, sí, cerca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, penalti, amigos Penalti a fuerza A ver si la hacemos Vamos a ver, hay un poco de los penales A ver si esto me pongo nerviosos Me pongo nerviosos Tiene metido las manos ahí Pero bueno, sí, se me hubiese ido como nerviosos Ok, a ver si la palma la calabacia Te venigas, ahí estás venigado Mi pata rica te venigas, ahí está venigado Ay, qué p***a, se me hubiese No, 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 no No era fácil para mí Indeficit Ahora lo vemos A ver si este call nos podemos hacer A recomponer la jugada Estaban nuestras manos Estaba nuestra posición Teniendo la ventaja Esto es algo de ver Dijerido perfectamente Pero en cierro los negros chicos Hicieron lo que tenían que hacer Ponemos ahí un plazo Y con este remate de cabeza Lo fallamos Vamos a ver, está otro cambio De lo que se vi Ya quieren ponerse otra vez Otro balón por delante O nomás está buscando piernas frescas Este cuate que se vea A refrescar Y se va a echar una Una poca, ¿no? ¿Qué recomendación? Un Gatorade Un Gatorade Un Gatorade mejor, ¿no? Para que le ponga la sal El pobre cuate Está deshidratadísimo, ¿sí? No sabes lo que cuesta Una carrereada Fuera carrera Se desgasta Se desgasta los músculos Y por la partida Pero bueno, ese es otro shock Que de todas formas Estas fuertes No manches Ya por más que están Manejando muy bien ¿Vale? No más lo hacen de lo que es esto No va a sentirse penal No, no, no No manches Ah, su mecha, ven en su perfectamente aquí una pacha, ¿por qué árbitro? No seas así, árbitro, no te estás bien aquí en este parte de la roja Saca el huey verde, la roja, ¿no? Había una roja en el lado del general, pero no se piso como el recinto No pasa nada, ahorita no vamos a dejar que metan algo aquí, aquí hay que cubrirlo, cierran el espacio Y luego, está perfecto, hoy ya tiene, buen pase, ok, acá regresamos, anticipate Buena decepción por lo que es la defensa o lateral izquierda Y luego este cuate que va a pasar, campo, ya vi otro gol, ya vi otro gol, ya vi otro gol, ahí está Perfecto, buen pase, que filtrada, ¡perfecto filtrado! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Se le va para mandar el cabezazo abajo, Mario! No se le da ¿Qué te pasa, campo? Se le lleva bien, pero sin embargo no le pega a despegando ¿Qué te pasa, campo? A un metro de lo que es la... upload el pan, le dará acertado a 1, 0, 1, 0, 1 ¿Qué te pasa, campo? ¿Qué te pasa, campo? ¿Qué te pasa, campo? Lo tiene, qué se tiene, un set... ¿Y luego? ¡Diez minutos para que se termine el partido! No, no, no... no, no, no.... Daniel Podense Mactoni Roman Sass Que pase, que genialidad este cuate Vaya genialidad, genialidad El jugo Másquez Viene la oportunidad Viene este cuate de lo que es, campo, campo, campo Tienes emoción y va allá, pase tan feo Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Ahí se va a venir un largo, saca de manos El mudo Vásquez Llega cortando bien y recupera Uy, 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 uy Pase, regresala Era buena la intención, pero le corten el balón El coche se pone en su cuerpo No, 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 el portero Mejor la manga hacia los que se rube No tiene problemas Los coches de las defensas se durmieron y dejaron pasar este cuarto Se dica su cuarto Presión no, presión no No se no va a presionar el directo No se va a hacer El coche se debe metido a la pierna ¿Por qué se anticipan? Aquí estaba fallando el tiempo para que podamos hacer la defensa perfecta que bueno, ese es otro show ya parece que no estoy ahí delirado no, los dejamos pasar ya falta poco, consumamos el tiempo por final nos lo hemos logrado este partidazo este famoso triunfador de este momento espero les haya gustado no olviden suscribirse, darle like, compartir el video no se olviden de darle like adiós es gigantesco el escenario que anota